El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia porque prácticamente se ha estabilizado a pesar de la eliminación de algunas de las medidas que hemos venido tomando el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación en el curso del año. No tenemos el detalle de los distintos componentes del IPC, lo que vemos es que la inflación se ha estabilizado en enero a pesar de que se han eliminado algunas de las medidas que habíamos tomado el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes y que ha habido un cambio metodológico y por tanto el dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia que muestra esa estabilización del índice de precios al consumo y esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente que como saben excluye los alimentos no elaborados y los costes energéticos. Todavía no tenemos datos de la evolución de los precios de los alimentos. Vamos a ver cuál ha sido la evolución en enero. La información que tenemos apunta a que sí se está trasladando la bajada del IVA en los precios de los alimentos y es muy importante porque esa bajada del IVA beneficia los bolsillos de los ciudadanos españoles, apoya a las familias de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.